Música Amigos de Impacta, bienvenidos al Banco de Alimentos de Bogotá. Somos uno de los 18 bancos de alimentos que hay en Colombia y estamos unidos para que no le falte el pan. Para poder hacer una cuarentena sin hambre en nuestro país. Seguramente no le vamos a llegar a todos los que hoy tienen la necesidad, pero a través exclusivamente de organizaciones, llegamos con estos productos. Que ustedes nos ayuden a financiar para poderlos comprar y apostar porque hay alimentos sanos y saludables, porque hay alimentos de buena calidad. Y si tienen en las empresas o si están cerca de los campos y nos quieren dar productos, también los queremos recibir. Si usted tiene un mercadito pequeño, si usted tiene dos o tres cositas que quisiera compartir con alguien que necesita, recuerde, muy cerca de su casa puede haber alguien que tiene hambre, puede haber alguien que tiene necesidad. Cerca de su iglesia, cerca de su parroquia, puede haber un trabajo por tener algunas ayudas para esas personas que están socorriendo a los que necesitan. Posiblemente cerca de ustedes hay un hogar de adulto mayor o un programa que trabaja con niños o con personas de la calle o con discapacidad. Ayudémosle también a esas personas. La solidaridad de estos días será la mejor manera de que se reconozca la cercanía de Dios, que quiere escuchar el clamor de los que pasan hambre y que quiere socorrer a tantos que necesitan. ¡Gracias!